Hola, hola mi querida Sagitario y bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy vamos a tener para ti la lectura para la semana del 2 al 18, pero recuerda que si ves la lectura fuera de fechas porque era tu momento de escuchar este mensaje. También recuerda que puede que te resuene, puede que no. Si no te resuena, solamente déjala ahí, pero si te gusta y te resuena, puedes darle dedito arriba, la puedes compartir con tus amistades, me puedes dejar tus comentarios. Recuerda si eres nueva o no en el canal, primero que nada, bienvenida, bienvenido. Si te gusta la lectura y no te quieres perder la próxima porque está buenísima, pues nada, activa la campanita y así te llegarán mis próximos videos que son de forma semanal y gratuita. Pero para ti, mi querido Sagitario, que estás ahí, todas las semanas conmigo, dándome ese amor, dándome ese apoyo, dejándome esos bellos comentarios, gracias. Les juro que me llega a mi corazón y lo recibo con muchísimo cariño. Bueno, he estado un poquito lenta en lo que viene siendo la chat porque, como ven, somos bastantes y me gusta realmente yo misma dedicarme a contestar y por lo menos ponerles un corazoncito, si no les hago una contestación más amplia porque, bueno, ya ven que somos muchos y entonces me lleva bastante tiempo. Pero siempre le pongo que sea un corazoncito para que sepan y les llegue ese corazoncito que yo les envío, es mi corazoncito dejándoles saber que leí su mensaje, ¿ok? Así que, sin más, vamos a comenzar con tu lectura de la semana y vamos a ver cuáles son tus energías. Recuerda, puedes ver tu sol, luna, ascendente, sobrinos también. Vamos a ver tus energías, así que envíame tus maravillosas energías, mi querido Sagitario, y vamos a ver cuáles son tus mensajes. Ok, dice, ten cuidado en quien confías, Sagitario, engaños en el horizonte. Vamos a ver de qué nos están avisando las cartas. Vamos a sacar tres cartas de este oráculo, el oráculo de la sabiduría. Vamos a ver cuáles son los mensajes para ti. Vamos a ver. Energías. Vamos a ver qué nos dicen, qué mensaje nos dice el oráculo de la sabiduría. Y aquí te dice, la dama del espejo, mi querido Sagitario. Aquí te está diciendo, reflexión, no juicio. No juzgue tan rápido, ¿ok? Te está diciendo, ponte en lugar de la otra persona. Ponte del otro lado de la situación. Ponte en los zapatos de otra persona. Lejos de actuar así rápido, decir, ok, porque criticar la situación o juzgar a esa persona o lo que esté sucediendo. Te está diciendo esta carta que esta semana te tomes el tiempo y trates de mirar las dos versiones, los dos lados de la versión. ¿Ok? Es lo que está diciendo esta carta acá. Aquí te está diciendo, el señor de la palabra, comunicación, elogio y falsedad. Cuidado con los engaños. Cuidado con las personas falsas. Cuidado con cualquier tipo de comunicación que tengas que tener esta semana. Cuidado con las mentiras y los engaños. Y aquí tenemos acá, papeles. Cuidado, si tienes que firmar algún documento, lee bien todas esas letras pequeñitas. Porque acá te está diciendo, las cartas no es que te digan algo que va a pasar malo porque va a ser malo. Si no, te están advirtiendo para que no te pase nada malo, mi querido Sagitario. Y aquí te dice, el soñador del diamante, riqueza material, auténtica prosperidad viene a tu vida, mi querido Sagitario. Así que ahí tienes, y tienes tres números de la suerte. Tienes el número 43, el número 44 y el número 6. Vamos a ver qué nos dicen las cartas de forma general. Energías para mi querido Sagitario. Vamos a ver, energías para ti. Ok, energías. Fíjate, tu primera carta, Sagitario, tu primera carta te está diciendo exactamente, hay algo deshonesto que va a pasar esta semana. Alguien podría, es como, siento como un robo, como alguien que va a salir corriendo. Ok, te está diciendo esta carta, te está diciendo que acá alguien va a, como a robarte. Podría ser una idea, podría ser el corazón, podría ser, pero siento alguien deshonesto, alguien que te, podría, te digo, puede ser el corazón, puede ser una idea, puede ser dinero, puede ser un engaño en un negocio. Tómalo en tu caso como te resuene. Pero fíjate, todos tus mensajes y tu primera carta te están advirtiendo de lo mismo. O sea, simplemente esto es una llamada de alerta para que estés muy pendiente de lo que va a estar sucediendo esta semana en tu vida. Así que, acá tienes la carta del emperador. La carta del emperador te dice que va a ser una semana estable y que te vas a organizar. Y eso me parece muy bien. Te está diciendo que tienes que protegerte. Protegerte, ¿de qué manera? Tienes que protegerte en la parte organizativa. Tienes que protegerte, ser un poquito más estratégico. Tienes que planificarte, tienes que, tienes que creer en ti, pero tienes que tomarte el tiempo de organizar tu vida, mi querido Sagitario. O sea, no hagas la cosa corriendo y a lo loco. Acá te dice que tienes el haz de copas. Vas a tener una semana muy fluida. Fíjate, esta fluidez que viene a tu vida puede ser una fluidez en proyectos, puede ser una fluidez en sentimientos, puede ser una fluidez en los negocios, puede ser aquí, podríamos estar diciendo que podrías comprar, estaré. Me sale mucho, me suena mucho, una compra-venta podría ser de una propiedad, es lo que me está diciendo esta carta. Y siento que si fuera tu caso, si es algo que te tiene muy motivado, quizás es algo que te tiene muy eufórico. Acá te puedo decir esta carta que quizás, por eso tienes que tener cuidado y leer las letras pequeñas. Acá esta carta también nos habla de un nuevo amor, una nueva proposición amorosa. Me puede hablar de un matrimonio, me puede hablar de un nuevo bebé. Tómalo en tu caso como te resuene lo que va a estar llegando, pero ten en mente todo lo que te estoy diciendo para que lo acomodes a tu situación. Vamos a ver el corazón de mi querido Sagitario. ¿Cómo te hace el corazoncito? A ver, vamos a ver el corazón de Sagitario. ¿Qué está pasando ahí? Dice, el corazón de Sagitario tiene a la Emperatriz, tres de bastos y la carta de la muerte. Ok. Bueno, acá te dice, definitivamente hay un cambio en tu vida. Hay un gran cambio en tu vida. Hay una terminación. Hay una transformación en tu vida amorosa. Pero fíjate, no siempre la transformación tiene que ser mala, para nada. En el caso del corazoncito, la transformación puede ser a un giro totalmente diferente porque tienes también, tienes acá el tres de bastos y tienes a la Emperatriz. El tres de bastos te está diciendo que viene como una, es como un crecimiento. De alguna manera te dice, viene un crecimiento, viene un progreso. Viene un progreso en la relación de pareja. Y tienes acá la carta de la Emperatriz que te está diciendo que viene a tu vida, viene abundancia, viene fertilidad, viene creatividad en la relación de pareja. Siento que viene un crecimiento, viene un crecimiento. Si tú estás en una relación de pareja, mi querido Sagitario, con alguien a quien quizás en un principio no tomaste en serio, quizás empezó como un juego, y como que siento que tú te vas a tener deseo, vas a sentir ganas de comprometerte un poco más, de crecer un poco más. Quizás en esta carta de las de copas, ahí tenga que ver también con esta situación del corazoncito. Podrías tú atreverte o recibir tú una proposición de matrimonio. Pero te puedo decir que viene un crecimiento en materia de amor. Es un crecimiento positivo y siento que es un progreso. De hecho, es un progreso. Viene un cambio, pero un cambio muy favorable en tu relación de pareja en estos momentos. Ahora, si tú estás en estos momentos soltera, si estás soltero, vienes de un rompimiento, te puedo decir que este rompimiento viene para que tú conozcas a esa persona especial. Siento que viene para ti de cualquier manera. Si estás en pareja, viene un crecimiento para ti, pero si tú estás soltera, soltero, viene esa persona especial que el universo siento que tenía para ti reservado porque siento que es una relación muy bonita, con mucha, mucha prosperidad, con mucha solidez, con mucho, mucho crecimiento y mucho, mucho amor. Básicamente, siento que te vas a sentir como que vas a conocer a tu persona ideal, a tu alma gemela, a tu llama gemela. Acá nos habla también de embarazo. En cualquiera de estas dos cartas podría venir un nuevo bebé. Si quieres crecer la familia, podría venir un nuevo bebé o podría ser tu primer bebé o podría ser alguien de tu familia que te va a decir que tiene un bebé, pero viene un bebé en camino y te vas a enterar esta semana. Vamos a ver la familia. ¿Cómo está la familia de Sagitario? A ver, Sagitario, familia, familia. Ok. Ok, la familia me dice que ha pasado por momentos difíciles. Ok. Han pasado por momentos difíciles y tomalo en tu caso como te resuene porque acá siento que pudo haber una pérdida en la familia de algún tipo. Puede ser una pérdida financiera. Puede haber sido una pérdida en materia sentimental. Pero sí, hubo una pérdida acá. Y esa pérdida me dice que viene que es como que va a venir una recuperación a tu vida, mi querido Sagitario, en ese sentido. Y tienes la carta del mago y siento que viene algo bueno para la familia. Viene como que viene algo muy positivo. Te puedo decir. La carta del mago me dice que viene mucha... Es como que hay algo que se va a concretar en materia de familia. Siento mucha, mucha inspiración y siento mucha... Es como que van a tomar acción, como que vienen cambios en la familia, pero son cambios muy radicales. Y siento que estos cambios vienen con prosperidad, vienen con solidez. Siento acá que cosas se van a estar manifestando y manifestando en el buen sentido de la palabra para la familia. Así que ahí lo tienes. Vamos a ver ahora la energía en el trabajo, la economía, economía, trabajo, finanzas. Vamos a ver Sagitario. Economía, trabajo, finanzas. Vamos a moverte un poquito para acá. Ok. Bueno, en la economía, en el trabajo, me dice acá que estás haciendo un trabajo en estos momentos donde tú tienes el conocimiento de lo que estás haciendo. Tienes... Te sientes en control, te sientes poderoso, te sientes sólido. Siento solidez en lo que tú estás haciendo económicamente en estos momentos. Y siento que lo que tú estás realizando es algo que te mantiene muy motivado y te mantiene muy creativo como siempre generando ideas frescas, nuevas, pero te sientes como que es algo como que tú te sientes sólido en esta situación. Tú no sientes como que vaya a haber ningún tipo de problema, para todo lo contrario, te sientes quizás haciendo el trabajo de tus sueños con la solidez económica que tú necesitas y con la estabilidad que tú necesitas. Ahora, si tú estás en estos momentos desempleada, desempleada, buscando trabajo, te puedo decir que va a llegar a tu vida ese trabajo donde tú vas a poder estar demostrando tus conocimientos, donde vas a disfrutarte de lo que estás haciendo, pero además te va a dar esa solidez y esa estabilidad que tú estás necesitando, mi querido Sagitario. Pero ahora, te puedo decir que si has estado esperando por algún caso, en este caso, vamos a decir que has estado esperando algún dinero pendiente, aquí me dice que ese dinero pendiente va a estar llegando a ti y que va a estar llegando un dinero sólido, es decir, que si está atrasado el dinero, te puede llegar todo este dinero junto y te va a dar esa economía que tú estás necesitando. Ahora, vamos a ver un poquito más y vamos a ver los estudios de superación, si te estás superando, si te estás estudiando, vamos a ver. Vamos a ver. Si estás estudiando en estos momentos, me dice que hay, estás bien enfocado, y además, te estás haciendo algo que te gusta, pero además, siento solidez, siento que estás haciendo, estás haciendo algo que te gusta, pero estás siendo muy práctico, muy práctica, siento que hay algo en esta carrera que tú estás haciendo que te da a ti esa estabilidad, tú sientes esa conexión, tú sientes conexión, podrías estar haciendo algo que tiene que ver con, aquí te puedo decir, puede ser algo de belleza, aquí me sale, puede ser algo de economía, puede ser algo, puede estar en una carrera un poquito más, como puede ser algo de lo militar, tomarlo como razones, pero aquí siento que está todo muy bien auspiciado, siento mucha solidez, siento que todo está marchando muy bien, está viendo bien, y te lo estás disfrutando. Ahora, si no estás estudiando nada, es un buen momento para que hagas una superación, si así lo deseas, y quieres tener más estabilidad, y más solidez en tu trabajo, aunque todo te está yendo bien, aquí te dice que puede estar mucho, mucho mejor, y podrías estar como ese rey de copas, en balance, y con toda esa, esa soltura, esa desenvolvencia económica que tú quieres en tu vida, así que ahí lo tienes, y claridad mental, tu mente está muy bien auspiciada en estos momentos para estudios y superación. Vamos a ver ahora qué te puede estar bloqueando a ti, mi querido sanitario, cuáles son tus bloqueos, bloqueos para sanitario, que te puede bloquear. Ok, aquí tus bloqueos son, aquí me dice, podrías estar teniendo, aquí tienes quizás, siento a alguien que no está de acuerdo con algo, ok, puede ser con algún tipo de ley, con algún tipo de situación que tenga que ver con las leyes, aquí me salen mucho las leyes, hay algo que, hay algo de lo que tú no crees, hay algo que, te puede causar a ti problemas, por hablar demasiado, mi querido sanitario, hay algo aquí que te tiene, como que te estás echando cargas encima que no son tuyas, ok, y te está diciendo que, calladito te ves más bonito, y que te enfoques más en tu vida, y no estés opinando cosas que te pueden causar problemas, así que, ahí tienes tu mensaje, vamos a ver, las últimas cartas para ti, de forma general, cómo va a estar esta semanita, quizás esto, este, esto que estás acá, que te dice que, cuidado con lo que dices, tenga que ver también, con ese problema, que puede ser alguien, que te puede estar robando una idea, así que, cuidadito con lo que dices, y en quién confías, ok, ok, fíjate, dice que, de forma general, vas a tener una semana, si te cuidas de esto, estas señales, que te están enviando las cartas, vas a tener una semana, maravillosa, vas a lograr eso que tú deseas, vas a ver una recuperación, si es necesaria en tu vida, en cualquier caso, pero aquí te dice que viene, la vida va a ser muy buena contigo, pero además, aquí te dice que viene, la terminación, de situaciones difíciles, en tu vida, cualquiera que sea tu caso, cualquiera que sea, por lo que te hayas estado pasando, esta carta te dice, que se acaban las dificultades, aquí viene una recuperación, y aquí dice que la vida, va a ser, muy, muy generosa contigo, mi querida Sagitario, y que más te puedo decir yo, que te voy a dar un consejito acá, del oráculo de las diosas, vamos a ver, ¿qué nos dice el oráculo de las diosas para ti? Sagitario, mensaje, vamos a sacarlo así, mensajito para Sagitario, envíame todas esas maravillosas energías, y dice que, florecimiento Sagitario, dice, apenas estás empezando, ten paciencia contigo mismo, y con el proceso, y no te rindas, ok, ahí lo tienes Sagitario, excelentes mensajes, excelente lectura, y que más te puedo decir, yo creo que te han dicho estas cartas, te puedo decir, que recuerda que si te gustó, dedite arriba, compártela, que está buenísima, activa la campanita, si eres nuevo o nuevo, déjame tus comentarios, mi querida Sagitario, como siempre, recibe todas, todas, todas mis buenas vibras para ti, recibe todas, todas, todas mis bendiciones, y nos vemos en el próximo video, bendiciones de tu gitana, chao.